Al término de una reunión que sostuvo el Secretario de Turismo de Baja California, Juan Tintos Funque, con los servidores turísticos, en entrevista exclusiva con Crisol de San Felipe, destacó la necesidad que hay para que se organice la iniciativa privada, con el objeto de canalizar las inquietudes y propuestas para el desarrollo de este destino. Licenciado Juan Tintos Funque, Secretario de Turismo, hay una propuesta que se ha hecho por parte del Comité de Playa Limpia, en el sentido de no permitir el consumo de alcohol en la vía pública del malecón, esto para salvar algunos problemas relativos al ingerir alcohol, también se ingieren drogas y se defeca en la vía pública, y además de otros problemas de comportamiento de las personas. Hay unas opiniones divididas en el sentido de que el poco turismo que hay en San Felipe se va a acabar, si se impide el consumo de alcohol en la vía pública en la zona del malecón. ¿Usted qué opina? ¿Cree que le iría más? Se necesita un esfuerzo integral, un esfuerzo completo. Yo creo que al malecón ahorita le hacen falta ciertos servicios, le hacen falta ciertas instalaciones. Nosotros traemos una propuesta que estamos platicando con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado, que tiene que ver precisamente con el malecón. Hace muchos años nos tocó promover precisamente la etapa en la que se remodeló ese malecón, donde se incluyeron ese módulo de sanitarios que antes no existía. Nos da gusto ver que ya hay de alguna forma dos rampas, por lo menos pudimos observar hoy. Nos da gusto que haya la labor de limpieza de las playas. Vamos a buscar la manera de atraer mediante donativo equipo para limpieza de la playa. Pero se necesita también la casa no nada más remodelarla, sino también equiparla. Se necesita también aquí que haya consenso con los servidores turísticos. Necesitamos que haya consenso con la autoridad municipal, porque lo es el caso en otras partes de Baja California y del país, cuando se remodeló la calle primera en Ensenada, cuando se han hecho trabajos como el malecón en playas de Tijuana, en donde también la autoridad, según la que le competa el tema, pues tiene que sentarse en la mesa y consensar con la comunidad. De manera tal que lo que se haga sea por consenso, sea por acuerdo, de todas las partes involucradas, para que se genere lo que popularmente se dice un gane-gane. Que de alguna manera no haya una actividad que le impacte negativamente a otra. Y nosotros nos vamos a coordinar. Nos da mucho gusto estar aquí en San Felipe. Por eso sembramos la inquietud de que necesita San Felipe sus fuerzas vivas a organizarse en materia turística, para nosotros poder venir a trabajar con esos ejecutivos de cuenta. Hoy quedamos pendiente de que haya alguien que nombren los empresarios en materia de promoción, otro en materia de imagen urbana, en donde puedan entrar esos temas, y otra persona en imagen de capacitación, que es más o menos la conclusión de los tres temas que vimos hoy, que ahorita a muy corto plazo empezar acciones tan rápidas como la próxima semana en beneficio de San Felipe, y otras a mediano plazo, ¿verdad?, en el presupuesto del próximo año, y con una estrecha, estrecha coordinación con el ayuntamiento entrante, igualmente también con las autoridades federales que les competen según la actividad. ¿Pero es válida la propuesta de... Todas las propuestas de una comunidad son válidas, todas las propuestas son sujetas a discusión, todas las actividades que se llevan a cabo, todas tienen que de alguna manera lograrse en consenso. A nosotros, para eso hay la organización de la sociedad, para proponer a congresos, a cabildos, al Congreso del Estado, o al gobierno municipal o a las autoridades federales. Lo importante aquí es que se haga, reitero, un programa integral, en donde haya mejora de la imagen urbana, donde haya equipamiento que hace falta, en donde haya promoción de esa ruta o de esa zona, y en donde haya también las reglas del juego, por llamarle así, que en consenso se lleguen y se acuerden. Señor secretario, por último, hubo una postura muy interesante, me pareció a mí, de la persona, de la mujer que estaba ahí junto a ustedes, no recuerdo ahorita, bote pronto el nombre, pero ella hablaba acerca de los paquetes... Sí, es muy importante. Pero no estuvieron, señor secretario, no estuvieron presentes aquí, digamos, los hoteles más importantes, el Cortés... Bueno, se les extendió la invitación, es la primera junta, no es la última, la cosa es que se organicen, organícense ustedes, organícense los sanfelipenses, para que no les estén ganando los recursos, el mandado, como dicen popularmente otros destinos de Baja California y de otras partes, al otro lado del Golfo o al sur de la península. San Felipe necesita tener una organización de manera tal que haya representatividad de su sector privado, en las diferentes ramas, si es en el comercio organizado, si es en la cuestión de hoteleros, si es en la cuestión de campos turísticos, si es en desarrolladores, si es en la cuestión de restauranteros. Cuando un turista busca ir a un lugar, lo que busca es facilidad, no le gusta hacer varios desembolsos, de preferencia si va y compra un paquete donde ya tiene la comida, el hospedaje, el transporte, es extraer a los grupos organizados, eso no implica que tampoco vayan a poder venir turistas de manera individual, es muy bueno que también la gente venga, pero que mejor que haya oferta, si San Felipe no se pone en oferta, si San Felipe no va a venderse, como lo hizo Rosarito, que se fue a vender a Mexicali, que se fue a venderse a Tijuana, que se fue a vender al otro lado, eso es lo que sentimos que es lo que vamos a poder generar con el apoyo de los sanfelipeses, con la organización de ellos, y como les dije en la reunión, cómo, dónde y de qué manera se venda San Felipe, turísticamente hablando, va a ser un acuerdo en conjunto, entre autoridades y los servidores turísticos, nosotros como gobierno no venimos a imponer, venimos a sumarnos, nadie mejor sabe de dónde está viniendo el cliente, o de dónde está dejando de venir, como los servidores turísticos, nadie sabe cuál es el tema que hay que llevarle, el contenido de esa promoción, como los servidores turísticos, los que el día a día libran la batalla, en sus comercios, en sus restaurantes, en sus campos turísticos, en sus hoteles, esa es la gente a la que hay que ir a retroalimentarnos, y eso es lo que hoy se pidió, entonces con estos ejecutivos de cuenta, por llamarles, si estamos seguros que podemos armar un programa de trabajo integral, un programa de trabajo que atienda las diferentes cosas que necesitan atenderse en el turismo aquí en San Felipe, y ponerle ganas, porque de veras, yo regreso a San Felipe y veo, sigo viendo ese potencial, sigo viendo mucha materia prima, por llamarle así, pero como decía nuestra asesora, nomás falta un poco de organizarse, como lo están haciendo otros destinos, como mencionaban Puerto Peñasco, u otros destinos aquí cerca. ¿Y ofrecer paquetes? Paquetes para grupos, paquetes en forma individual, o fuera de paquetes, lo que tiene que hacer San Felipe es ofertarse, ofertarse, ir a decirle al mercado intrastatal, al tijuanense, al mexicalense, al lenteanense, ven, porque vas a encontrar calidad, vas a encontrar buenos servicios, buenas instalaciones, y a un precio con incentivo, no te voy a querer cobrar tarifas altísimas, pero también te voy a cobrar un servicio de calidad, si tú vienes con tu familia, te puedo ofrecer diferentes alternativas, eso es lo que necesitan.